¡Suscríbete al canal! La salamanca es mi sueño Donde vagan mis ancestros Duendes que he hecho de otros tiempos Con mi violín de los vientos Voy a evocar los misterios Voy estirando las cuerdas Ya voy temblando el garguero Pa' cantar unas vidalas Cuando lo vea mi abuelo Dicen que en su país se ha muerto Y él ha quedado de dueño Encontrarlo a tu agüicho Piscudo, petizo y fiero Él ha peleado con su país En los montes santiagueños El tío ha vuelto a su rancho Pero el diablo nunca ha vuelto Ya casi está anocheciendo Y está reinando el silencio Voy presintiendo el misterio Ya voy llegando a tu encuentro La salamanca es mi sueño Donde reinan los recuerdos Se abre un golpe las puertas Más que un sueño es un infierno La salamanca está lista Pa' recibirme en su lecho Violicitos de los montes No me abandones, te ruego Ahí está el cabo Peralta Dichuista y salamanquero Al lado está Santo Ibarra Fiel amigo de mi abuelo Al otro lado el diagüicho Siempre rodeado de perros Aquí estamos todos juntos Como he soñado algún día Cantando en la salamanca Violín, guitarra y poesía No le mezquines al vino Vamos Santo todavía Ya casi está anocheciendo Y está reinando el silencio Voy presintiendo el misterio Ya voy llegando a tu encuentro La salamanca es mi sueño Donde reinan los recuerdos La salamanca es mi sueño La salamanca es mi sueño